Hola a toda mi gente de Mendoza, aquí les hablo el doctor Obastías, estoy en el hospital Santa Rosa de Lima, capital de Perú. Bueno, nada, les cuento que por el momento estoy recibiendo un tratamiento intravenoso y un tratamiento con un cirujano para poder recuperar lo que es la pierna. Luego de estos dos tratamientos, una vez finalizado, se me dará el alta y empezaré con un tratamiento de rehabilitación, que lo ideal sería empezarlo en Argentina, lo ideal sería que me repatrien en estos días, sería mi deseo.